CDO presenta Torneo Internacional de Básquetbol Puente Alto 2014 En esta transmisión es otro triple más Los de Venezuela entraron con la mano caliente Este se llama Kenny McKenna Machado de pique abajo, arriba La pelota no ingresa, pero hay falta Pasos agigantados en el medidorajo del grupo Nacional Sub-22 desde Puente Alto Pacheco intenta el triple falla Está cayendo Está cayendo Ganar Bueno, les ha servido comentarlo Porque ya le sacaste todo Todo el libreto que lo hemos visto en los partidos Va a ser muy bueno el trabajo de mañana 4 botes, gana el rebote Pase largo, atención, arriba se va Cisterna Entonces ha tenido Mario Pinto La imagen para Kenny McKenna Lanza McKenna, convierte Falta 1 Recordemos que la falta fue en la intención de tiro de 3 Otra vez McKenna Anota McKenna Falla Pavés En el tiro de los catreños Arriba Lavín, intentaba falla Tienes buenos jugadores, ¿ah? Así es 26 veces que se requiere un cachito de suerte, ¿no? Anótanlo Por acá aparece Machado Machado descargando Desde fuera viene el lanzamiento de 3 Y lo anota Fanáticos Kenny McKenna Anotando para Team Sport de Venezuela Véalo de nuevo Un triplazo Lanzando Ramos, ¿no? Que la entregó Para el triple De Kenny Marchena Y el parcial Es de 8 a 0 Favorece a los venezolanos No la cobraron Y Barra de 3 Félix La pelota en el aro El rebote Dentro descarga Lo pincha en la pelota Diego Silva Toma nuevamente el tiro de 3 Corto otra vez El rebote de Kenny Barra perdió un rebote Ahí falta Gana Kilicura 40-35 Barra tomó un triple Félix La pelota en el aro El rebote Dejaron el tiro a Jara Lo tomó de 3 No ha convertido una Jara Me parece Sale con Machado Lo acompaña Marchena para convertir No No, 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 no Hay ofensiva Antes de que tocara Vale Tomó el tiro rápido Vale Lo de Marchena Y es falta de quién De Cornejo De Cornejo Pero sobre otro jugador Sobre otro jugador Exactamente A ver, a ver, a ver El pase largo Salida rapidísima En la transición De Kenny Marchena Que vuelve a convertir Ramos Rodríguez frente a Salinas Otra vez para adentro Buena asistencia Para Marchena TORNERO INTERNACIONAL DE BASKETBOL El Puente Alto 2014 14.